Hey, buenas a todos, como habéis visto este video de Minecraft y como habéis visto en el título Ahora lo que vamos a hacer va a ser trollar a nuestros compañeros que están en el grau y el pol por aquí Entonces nos quitamos esto Nos quitamos esto Y, bueno, pues ya veis que tengo aquí una poción de invisibilidad Lo cual nos va a proporcionar ser invisibles Para que cuando... Eh, pues podamos trollar A ver, no creo que se den cuenta Así que me voy a silenciar el micro Y los voy a silenciar O sea, ¿em podría agafar toda la madera que te haya de ser a casa? ¿Qué es esto? ¿Por qué es que voy a ir para la casa? ¿Vale a la de los urbanos? ¿No, no, no? No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Que si jugos, si no acabas de hacer un flechazo, un jugo, pero que a un alquero no te, no te tambor, algo. Si más, si te ataca la maita, ni a poder, ya algo. Y de ver, porque también tienen que ver con todos los instrumentos. Si no, que no, que ya está aquí. ¿Cuándo te importa el dinero? Eh, no hay dinero. No, no, no. No, no. Eh, ¿qué es la nuestra? Hola, ¿estás? Hola, ¿estás? ¿Estás muy difícil, tío? Hola, ¿estás? ¡Qué rabia! ¡Grau! ¡Un 10 de 10! ¡Felicidades! ¡Has acertado! Era yo Hola, Paul, compañero Estaba grabando un vídeo de troleando a mis compañeros Paul, Paul, no me pegues Si, si os tenéis silenciados Pero estaba con el micro apagado Para que no me escucharais Estaba partiendo el culo Bueno, Paul, ¿qué te ha parecido mi troleo? Estaba escuchando, pero no lo he dicho Yo estaba escuchando Estaba mirando su cámara Y veo que le venían sentados de la nada Luego he visto como burbujas de invisibilidad Ah, o en, o en lista Bueno, me quedo Si, si Si, si Yo, yo estaba Yo ahora mismo me iba a ir A trolear a ti, pero Aún me quedan 4 minutos Si, si Me quedan 4 minutos de invisibilidad Y mira Y mira Ah, no Yo pensé que la invisibilidad tampoco También le falta a los mobs Pero no Va a ser como un creeper Y ha tardado un rato en explotar Venga, muerto Vale Es un ratón, tío Pues nada Bueno, Paul, a ver Tú, ¿qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? No, no, no Yo voy a cubrirte, voy a cubrirte Tío Pero Grau, ¿tú por qué? ¿Cómo lo sospechabas? No sé Porque de repente has dicho que ibas a grabar un video Si Y yo he visto que estaba en el video En el video en el video en la nada Si, si Era un video que tenía Estos me escuchando todo el rato Si, si Pero la reacción Yo estuve diciendo que el arquero podría llevar al sospechado Si, si, también También Le he disparado una flecha para que, para que se alertara Porque Es que yo no me gustaba que era Jemper Que Ah, entonces está bien Un arquero no No, yo me he quedado otra cosa porque El Paul ha dicho Pero que tiene fuego el arquero y el fuje y el poder Y me he quedado Porque yo le he dicho Pero los maestros también pueden tener arcos chetados Pero Si, pero bueno Si, pero bueno Si, si 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 No he tomado el poder y bastante poder Es que He, he... Ya ¿Yo? Me he acabado la atención Y has dicho que te ibas a hacer un video Si He hecho el rumbo, pero Y yo he estado ya teniendo Si ¿La he hecho grabó a... 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 ¿Los he hecho bastante bien? He grabadolo, lo he hecho bastante bien Si no hubiese dicho que me voy a grabar un video He estado yo... He hecho bastante bien Ya, pero si no es bien nada Ehm Tienes que haber dicho ahora que me voy un momento Oh, pero No, porque os había silenciado durante un momento Mientras que hacía la presentación Y luego os he silenciado, me silencio yo el micro Para poderos grabar bien Porque, a ver, quiera un vídeo De troleando a mis compañeros sin la reacción De mis compañeros, no tenía sentido Pero bueno Ahora solo me falta volver a hacer otra posición De invisibilidad y hacerse el alcohler O al alcohler O al arnau Ah, me refiero a otro día ¿Cuál es o al arnau? No sé, ya miraré El que No tengo que No, no, no En Youtube Studios no te permite la opción De... En Youtube Studios Yo edito con Youtube Studios ¿Vale? Y no hay opción para Para juntar varios vídeos De hacer un vídeo Entonces Grabaré este vídeo Y luego Apondré una encuesta O intentaré poner una encuesta Si no, me lo ponéis abajo en los comentarios ¿Quién creéis que sea el siguiente troleado? ¿O el cohler o el arnau? O tú O tú No, tú no Porque ya sabes Si de repente Te empiezan a llegar golpes de la nada En realidad no le están lanzando flechas Le están pegando puñetazos No, pero una vez Si Una vez Si, una vez Le apuntado por detrás Y le dispo una flecha ¿Qué es? ¿Qué es? No sé Hay como una cosa No sé No sé Lo puedo hacer Hay bastante laja ¿En serio? ¿En serio? No sé por qué Se me ha abierto la puerta Seguramente es porque Estaba caminando el L2 Para darles de comer Y he abierto la puerta Y no he abierto la puerta Si De repente Si me sigo De 80 Puedes Entrarme Y no 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 Tenía que Trollarte También Grau No No Podría Dejar El Vídeo No 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 He de cumplir con mi título Si el título era ¿Qué he de cumplir con mi título? Si el título era Troleando a mis compañeros Troleando a mis compañeros No a un compañero, a los dos Hombre, tenía que trolearte también Porque el pollo crudo te da eso De vez en cuando No solo el pollo Porque los de Michael le tenían manía Vale A los de Play A los de Play les tenían manía A los creadores de Play Porque Porque no gastan dinero No gastan dinero y les enfada eso A mí se me ha pasado A mí se me ha pasado Ya se me ha acabado la invisibilidad Pues nada Ya que se me ha acabado la invisibilidad Ya puedo despedir Vale Pues Grau Despedimos Despedimos con los que he troleado Despedimos con los que he troleado Nosotros dos A ver Me pongo mi full diamante De momento Sí, sí Le oigo Iría volando con el tridente Pero es que no quiero gastarme Una novedad de diamante Momadísimo Tú, me encanta el color De la armadura de diamante Encantada, eh Está muy azulito Y es encantadora Es una armadura encantada De conocerte Sin duda Vale, venga, vamos Vale Despedimos aquí en el charco de agua Porque quiero despedir Con el tridente apuntando Así que Vamos a despedir aquí Y bueno Aquí voy a dejar el vídeo Espero Aquí voy a dejar el vídeo De hoy Espero Espero que os haya gustado Si haces like O por si se agradece Y bueno Chao, chao